Amigos, bienvenidos más a un segmento de GST Noticias. En esta ocasión nos encontramos con la maestra en Derecho, Gabriela Granilla Esparza. Profesora, muchas gracias por darnos este comentario. Usted es directora de la carrera de Derecho del TEC de Monterrey. Campus Toluca. Campus Toluca. ¿Nos pudiera dar algún comentario sobre este proceso? Sí, yo siento que fue un proceso con bastante incertidumbre. Lo percibo de esta forma por todo lo que se vivió tres meses antes. Vimos muchos, vimos los debates, los debates en los cuales estos presuntos candidatos nos daban sus propuestas si llegasen a la presidencia de la República. Tuvimos también el Movimiento 132, lo cual también fue algo que no se había suscitado. Algo inédito. Algo inédito, yo creo que a lo mejor hacía mucho tiempo que no vivíamos esta situación. Y todo ese entorno que se vivió nos daba una cierta incertidumbre de quién podría ser el candidato electo, el candidato que nos pudiese gobernar del 2012 al 2018. Todo esto, lo que yo percibí a ciencia cierta más o menos, por lo que yo veo en los medios, por lo que se percibe entre tus compañeros y todo, a fin de cuentas hay que reconocer a la candidata del PAN, que sí, a fin de cuentas tuvo un tercer lugar, lo cual eso sí estuvo bastante, yo creo, difícil para ella, porque tenía una segunda posición y retrocedió un escaño, vamos a decirlo, una posición, ¿no?, para remontarse al tercer lugar. Y es así como se incorpora el candidato López Obrador en segunda posición y sigue en la misma posición el candidato Enrique Peña Nieto. Había incertidumbre en el sentido de que ya se percibía como que, ¿qué va a pasar? Están a unos cuantos pasos del candidato, se puede decir, en primera posición, que es Enrique Peña Nieto, y teníamos a Andrés Manuel López Obrador en segundo, pero nos daba esa incertidumbre si podría ganarle o a lo mejor no. Y es por eso yo sentí que fue una selección de incertidumbre, de que no sabíamos qué iba a pasar, porque si bien sabíamos las posiciones que en ciertos medios indicaban que el candidato Enrique Peña Nieto estaba en primer lugar, pero como dice el dicho, no, nada está dicho, ¿no?, hasta que veamos el cómputo final de las elecciones. Sí, y fue impresionante también el repunte que tuvo López Obrador. Claro, sí, es que fue de, estaba, recuerdo, las primeras encuestas en 11 puntos, y llegó a estar, pues como a 27, 27, entonces sí repuntó bastantes puntos en muy corto tiempo. Entonces todas estas cuestiones es cuando la gente ya tiene una incertidumbre, porque si tenemos del candidato principal en primer lugar, que era Enrique Peña Nieto, unos 15, 20 puntos de diferencia, pues todavía la gente va diciendo, pues va al primer lugar, puede ganar. Pero cuando ya hay una diferencia de 8 puntos, 6, que es lo que más o menos fluctuaba en esa puntuación, pues la gente dice, todo puede pasar, ¿no? Pero yo creo que, como dije hace rato, pues la candidata Josefina, pues fue la verdad una persona que, pues luchó hasta el final, hay que, yo creo que aplaudir esa cuestión democrática que tuvo, que, pues un desempeño excelente en reconocer, pues que no le favoreció el marcado. ¿Realmente con eso estamos viendo que en México empezamos a tener una madurez política? En cierta forma yo creo que sí. Madurez política, desafortunadamente no de todos los acuerdos políticos. Y también es importante mencionar que el 77.3% de porcentajes de votantes lo hicieron por primera vez. Es decir, los jóvenes, tanto mujeres y hombres que cumplieron 18 años, lo hicieron por primera vez en estas elecciones. Entonces, sí es un porcentaje yo creo importante, porque, pues a fin de cuentas, este porcentaje puede también haber marcado una inclinación, una balanza de algunos de los candidatos, ¿no? Exactamente. Así también como, creo también, más no tengo el porcentaje, pero que también iban a votar más mujeres que hombres. Es interesante también. Entonces, todas esas cuestiones son información que nos pueden a nosotros, en cierta forma, dar un análisis completo de cómo se movieron las piezas, ¿no?, de este ajedrez, en este caso de cuestiones electorales, y cómo ayudaron, a cierta forma, a que, pues, tengamos los resultados que tenemos ahora. ¿Veniría a decir que fueron, este, preferencias, muchas veces por el candidato, más que por las propuestas, en algún dado, por ejemplo, en este dado caso de los jóvenes, de las mujeres? Pues, yo siento que hay que reconocer, y lo reconozco, yo creo, del candidato Enrique Peña Nieto, que tuvo una mercadoteña política excelente. Así es. Yo, bueno, me han dicho expertos en mercadotecnia, que sí estuvo bastante, jaló muchos jóvenes. Yo aquí, como catedrática, como docente de esa institución, pues, me daba cuenta a los jóvenes cómo se movían y cómo estaban involucrados en diferentes frentes. Y entonces yo digo, wow, esto es interesante de que los jóvenes se involucren en la política. En política muy difícil. Porque yo siempre he dicho de que faltan más foros para los jóvenes. Sí. Porque, pues, ellos, a fin de cuentas, son el futuro del mañana, son el motor de lo que es la sociedad. Entonces, si no les damos estos foros para que participen, yo creo que no estamos dando oportunidad a pensamientos frescos, pensamientos que pudieran aportar ideas para que esta sociedad, pues, mejorara. Retomando un poco más con el candidato electo, quien hasta ahorita se ha visto favorecido con las estadísticas, con el candidato Enrique Peña Nieto, él hizo una serie de propuestas, prometió reformas, prometió propuestas en los diferentes lugares donde estuvo. ¿Qué opinión le merece esto y cuál considera usted que sea el desarrollo que va a llevar a cabo el ya electo expresidente Enrique Peña Nieto? Bueno, como le decía, Enrique Peña Nieto tomó un rumbo en la mercadotecnia política excelente. El problema es de que las cosas, cuando están por escrito, como abogados que somos, hay que tener cuidado con lo que escribimos y con lo que ratificamos ante notar y todo eso, ¿no? Porque, pues, todo está por escrito, la gente ya no nos olvidamos de las cosas, sino que le damos seguimiento. Entonces, yo de hecho, en mis correos me llegaban información del que le llevaba la campaña al candidato Enrique Peña Nieto y me decía, el candidato Enrique Peña Nieto propone esto y esto y esto y esto. Entonces, yo lo sé guardar y yo digo, perfecto. Ahora, como ciudadana, me toca ver, ahora que ya ha sido electo, pues, si en realidad cumple con esas promesas, ¿no? Un compromiso muy grande, yo creo, ¿no? Sí, entonces, eso yo creo que todos los políticos, de cierta forma, hemos visto que prometen muchas cosas y entonces aquí hay que ver qué es lo que cumplen. Exactamente. Porque una cosa es el promete y una cosa es el hacer. Entonces, yo creo que aquí el hecho de que, pues, lo dijo, lo escribió, lo puso en los medios, tenemos mucha información al respecto, le vamos a dar seguimiento como ciudadanos. Entonces, aquí es, lo que sacamos de toda esta colación es, hemos apostado a lo mejor a un candidato, ¿no? Ahora vamos a ver si realmente este candidato cumple o no cumple. Si no cumple, pues, será castigado seguramente para los comicios del 2018, que comience. Pues, yo creo que será en ese sentido, pues, castigado y si lo hace bien, pues, será premiado con la votación para su partido y para que exige esa continuidad. Así es la ciudadanía, así es la votación. Esa es la votación. Muchas veces el mexicano está muy acostumbrado al presidencialismo y tenemos muchas expectativas sobre nuestros políticos, que no se cumplen, ¿no? Y una de estas la podemos ver, Enrique Peña Nieto habló sobre las reformas y que las llevaría a cabo. Tenemos información que estas reformas no se llevan a cabo muchas veces, pues, por la diferencia que hay entre, o los intereses de partido entre diputados y en las cámaras, ¿no? El PRI no tuvo mayoría absoluta en el Congreso ni en las cámaras de diputados. ¿Cuál va a ser el futuro, entonces, para estas reformas o qué considera usted que sucederá con esto? Bueno, yo creo que aquí lo que va a tener, yo creo que es una tarea difícil la que va a tener Enrique Peña Nieto porque efectivamente no computó la mayoría de votos. Entonces, va a haber, esto también nos lleva a decirnos de que es bueno o malo, pues, puede ser un aspecto positivo que va a haber más democracia. Exacto, definitivamente. Va a haber, y cada quien, el aspecto negativo que yo lo veo es que puede ser también una pula de intereses, ¿no? De los partidos, si les conviene o no les conviene. Pero, en cierta forma, también no es nada positivo que se concentre el poder en un solo partido, ¿sí, no? Entonces, eso, en definitiva, es mejor que haya ese consenso. Pero también, desafortunadamente, no tenemos esa madurez política, aunque parece que hemos adquirido algo. Y a veces por no aprobar ciertas iniciativas de ley porque lo propone tal partido, desafortunadamente se rechaza. Y, sin embargo, esas iniciativas pueden ser muy favorables para nuestro país, pero, pues, como a lo mejor lo propone tal partido y no es el mío, yo mejor rechazo esa iniciativa. Entonces, eso es lo que yo me temo, que se va, en este caso, pues, ver reflejado ahora como va a estar distribuida en la Cámara, ¿no? Vamos a tener una transición, pues, tranquila. El presidente Felipe Calderón incluso ya felicitó a Enrique Peña Nieto.